...y Juan Franco, la comparsa de San Juan y la de Puntumbría del Soti. Bueno, pues apagan las luces... ...luces apagadas de sala... ...y estamos esperando que se abra el telón de esta noche... ...la última noche de preliminares, importantísima noche... ...ya se están barajando las quinelas, ya se están partiendo papeles... ...hoy colocaremos alguno más, se abre el telón... ...en un corazón perdido... ...malherido y derrotado... ...que me lo encontré enterrado... ...en la oriquita del mar... ...en un corazón de frío, muérdico de frío... ...que no deja de temprar... ...y drogades... ...compares, puya tirados... ...agua, viento y sal... Cuide corazón, te invitas a olvidar cuando el sol Viste un desengaño, un desamor, un desamor Se acabó y le dije, ¿quién te abandonó? Cuide corazón, no tengas nada que temer Que no exista agravio, que no arrepentiré Vamos corazón, si te da tiempo, tienes fuerza, tienes tiempo No renuncies a tus sueños, te da mucho por hacer Hay tanta vida en ti, eres tú quien marca el paso Vivo al sol, retura a ti, mi presente, mi futuro Y por venir, la razón de mi existir Hay tanta vida en ti, aunque sobre el mar o viento Nunca más te ha detenido, mientras que te quedas lindo Ven y mi, corazón vuelve a la... Más de tu brazo, de tu brazo, de tu brazo Quieras mi lleno, de tu brazo, de tu brazo Quieras ser alza, de tu brazo, de tu brazo En paz, de tu brazo, de tu brazo Vamos corazón, vuelvas al final Sala tu herida y tu brazo Mi pueblo, corazón de mi tierra Mi pueblo, que marquita entre sueños y anhelos Suspirando en cada amanecer Mi pueblo, corazón de mi tierra Mi pueblo, corazón de mi tierra Mi pueblo, corazón de mi tierra Resucitan pa' darse con suelo Corazones de arena y papel De pa' daré, de pa' daré, de pa' daré Por ti viviré, por ti moriré Por ti ven a tener, lo que haré Bueno, bueno, bueno Bueno, después de escuchar esto... Ahí quedó la presentación Madre mía, qué fuerza y con qué ganas Y qué bien canta Qué parte musical, qué caja Cómo canta Antonito Sala Desde atrás, desde la casa, eh Pintado con esa armonía Con el bombo Esa parte musical tirando Una voz más, es que la parte musical Una voz más dentro de la duración Además, cómo empuja y el cambio Cómo han subido en la parte final de la presentación Claro, y esa entrada de los segundos De los segundos, volverse pa' atrás Sí, señor Bueno, la verdad que muy, muy buena presentación Muy buena Muy buena presentación Y decide el tipo Lo que es una fábrica de Corazones, ¿no? Exactamente Son los trabajadores, vamos Con las herramientas Los operarios de estas fábricas De Corazones Muy buena Para decir lo que siento He estado siempre a tu lado, corazón Menos en estos momentos Al conocer mi recuerdo Al día que te vine a hacer Aquel ocio de febrero Rayendo el atardecer Al gobernante de mis brazos prometí Que siempre cuidaría bien de ti Y que el tiempo me ofrezca A tu niñez A tu niñez Retoño que no tarda en florecer Que sí se para hacerte la mujer Más bella de bebé En fin, vestida con aroma de azar Mis manos te llevaron al altar Mi niña Tus sueños se te hicieron realidad Todo fue cambiando y tus sueños se te dieron Porque cada noche La luna era testigo de todo tu calvario La luna era testigo de todo tu calvario Tu perdida mía Que papá no se arrepiente Que papá no se arrepiente Pues sabía lo que hacía Ya desaparecieron tu piel Y sueña mi niña Porque yo prefiero Ella en la casa Y poder verte Que llorar tu muerte Que llorar tu muerte Que llorar tu muerte Ahí está El primero de los Pazodobles Los Pazodobles Bien escrito Bien llevado Bien cantado Y le hemos dado la vuelta A la violencia de género Esta madre Esta madre Que mató al marido Con los abusos Que como ellos comentan Prometió Prometió cuidarla Durante toda la vida Y ya está aquí El Pazodobles No da pausa Espero que me perdones Tenía que haberte llamado Lo siento desde que vuelva Yo llegué Un mal estado muy guiado No te preocupes por nada Aquí estoy fenomenal Por la mañana trabajo Y la tarde pa' estudiar Estoy compartiendo pisos Los Pazodobles También es africano Como yo Si la gente es tan amable Por aquí Da igual la diferencia Del color Me esfuerzo para un día conseguir Traerlo a los dos No te preocupes por nada No te preocupes por nada No te preocupes por nada Aunque se me rompa la alma Lo hice por ella Pa' no preocuparla Me vine para cumplir un sueño Pero vivo cada día un infierno No hay mayor dolor Que no poder cumplir Traerlo a los dos Pues se lo prometí Quiero que piense Que su hijo triunfará Aquí en esta nueva vida Aunque por dentro Me esté muriendo Cada vez que hable con ella Le diré que está contento Padre si te miento Es que no quiero Contarte que en cueva Yo vendo pañuelos Y al llegar la noche Siempre duelo Tirado en el suelo Cuidado en el suelo Cuidado en el suelo Bueno pues ahí está Va a estar al segundo Antonio la inmigración Y no es todo lo que se ve No todo no es No es lo que reluce Ellos comentan Como este inmigrante Llama a su familia Diciendo que está triunfando En Huelva Que comparte el piso Dar un piso compartido Muy bien la familia Y después de buena Y es todo lo contrario Resulta Resulta que está vendiendo pañuelos Y está malo Bueno 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 Ahí están refrescando la garganta La agrupación Y ya con la sonrisa En las caras En las caras A ver lo que nos traen los cumples Me fui a infantalena Por urgencia La pierna La pierna me había partido El tres sobre la una De la tarde La alapie Y allí metío Pero es que el tiempo Seguía pasando Y allí estaba yo Esperando En una silla Sentado Para que tú te hagas Una idea Del tiempo Que había pasado Ya tenía barba Y el trafaitado Ya eran las cinco De la mañana Entró un borracho Y se sentó a mi lado Me diro el carronazo Me ha engañado Le dije a la cinta Lleva una huerta Donde hay ambiente Y el hilo de puta Va a traer aquí Y sé que esto siempre Está lleno entre Si de repente Sientes un pescado frío Y si te miro Te me pones colorada Si al acercarme Se aceleran tus latidos Y entre nervios y suspiros Se te enciende la mirada Si al corazón Cuando está Junto a mí Se me pone detrás Con un poquito de amor Yo te lo puedo arreglar Se han puesto ahora de moda Los implantes de los pelos en tu silla Y según el clareo que tú tengas Vale más guisos, más guía Si solo te pronuncian Las entradas No es tan caro Ni tan duro Son mil euros Y tres días Y si te faltan pelos Por todos lados La cabeza como un cudo Una hipoteca Para toda la vida Dicen de la carbicia Que se hereda A quien abraza A Dios Quijo Rivera A ese le hace falta Un buen trasplante Yo te lo juro Por más que pienso Y no me lo explico Que saber tanto a solo en el chocho Tenga más pelo que su hijo Quinto Si de repente Sientes un escalofrío Y si te miro Te me pones colorada Si al acercarme Primero con el tema Con el tema de los pitas La guasa que tiene esta fiesta Lo lleva en un sitio de ambiente Donde hay siempre mucha gente Y lo lleva en el infantil A la luz En el infantil Y el segundo con el tema De los implantes Y la madre La verdad Que ha sido simpático 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 Y Néstor y Billo Muy bonito Muy bonito Muy encantado Muy bien cantado Muy afinada Con parza Musicalmente muy buena Y muy buenas voces Con parza Que hay que contar con ella Entre otras Ahí que vemos A su director Raúl Mira Le iba a tirar a Juan Y una piruleta Pero no Bueno Aquí nos felicitan Bueno Nos regalan Una piruleta Una piruleta Una piruleta de corazón Si hombre Claro Ellos son las fábricas De corazones Fabrican corazones Y nos han regalado Una piruleta El director de la comparsa Bueno Pues Sabiendo que es un maestro De la música Me imagino que el Popurrí Estará Movidito Seguro Seguro La verdad Que ellos nos comentaban De que Manuel Carrasca Ha estado muy pendiente De la parte vocal Música De la parte vocal Con la música De este Popurrí Popurrí Música ¡Gracias! 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 ¡Dejenla en paz! ¡Por favor! ¡Dejenla en paz! ¡Dejenla en paz! ¡Dejenla en paz! ¡Ah! ¡La que desprende corazones! ¡En ello oscuro sube donde! ¡Y que no se los igual! ¡Aquí! ¡Feliz! 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 que solo nos desocinizan, a este mundo deslizan, a preparar un verón. Así, así, así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con vuestras, no me amores! ¡No es solo vuestras ilusiones! ¡Darán que el mundo sea mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta sesión va a aguantar mi la embestida. Tú, que no tienes el poder de dar la vida. Tú, que consigues tantas veces lo imposible, y a mis ojos les pareces invencible. Solo el tiempo te puede vender. Tú, muy capaz de perdonarlo, en perdonarme. Tú, que aún enfermo siempre estás igual de amable. Tú, recibe el sufrir, al que has traído al mundo, no lo pensarías siquiera ni un segundo, y darías tu vida por él. Tú, el más grande corazón confesionable, solo cabes en el precio del caballero, y tu amor es tan intenso como el mar. Si todo lo que soy, yo te lo debo a ti. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Si todo lo que soy, yo te lo debo a ti. ¿Qué más quisiera que conservarte eternamente junto a mí? Tú y yo, ya hay que terminar. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Y no hay manera de agradecer que me hayas hecho tan feliz. Una nueva, una nueva, una nueva nueva. Y ya hay manera de agradecer que me hayan hecho tan feliz. ¡Eso es! ¡Gol! 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 Bueno, pues ya tenemos aquí a su director, a Raúl Aponte. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo habéis estado vosotros? ¿Cómo os habéis visto? Muy bien. Muchos nervios. Al principio siempre hay nervios. Y este año era un año también especial porque como grupo ya solamente llevamos cinco años y queríamos venir expresamente a Huelva. No vamos a otros concursos, solamente Isla Cristina. Y este año hemos decidido venir porque era un año bonito. Empezábamos a trabajar con Chema Riquelme. Y bueno, pues él nos ha transmitido también las ganas que nosotros teníamos. Muchos de nosotros ya hemos estado aquí cuatro o cinco años. Pero como el grupo era como tal nuevo, para decir así, hemos decidido este año dar el salto y venir. Y nada, esto es precioso. Ya sabes cómo es el gran teatro. Vaya letras. Muy buenas. Pero tenemos más. A Huelva hay que venir muy bien. Es un concurso grande, es un concurso de nuestra tierra y hay que cuidarlo. Entonces, si venimos para acá, tenemos que venir con todas las consecuencias. No podemos dejarnos letras reservadas, pero venimos fuertes de letras. Tenemos buen trabajo detrás, mucha gente pendiente y cuidando siempre los detalles. Enhorabuena por el trabajo y a disfrutar con los compañeros. Vamos a ver si tenemos suerte y disfrutar seguro que lo vamos a hacer, porque ya lo hemos hecho. Bueno, vamos a hablar con Alfonso Caballero, que antes lo dejábamos ahí. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Tomás. Me alegro mucho de verte. Igualmente. ¿Cómo estamos? Hombre, disfrutando aquí en el gran teatro con este maravilloso público. La verdad que estamos deseando venir a Huelva a cantar y nos vamos con un sabor de boca maravilloso. Estamos súper contentos. Habéis llenado de alegría y de sabor salero, mejor dicho, en el gran teatro. Alegrando los corazones, ¿no? Nosotros tenemos que arreglar los corazones que están un poquito pachuchos, que están un poquito malitos. Y, bueno, qué mejor que con música, ¿no? Que es de las mejores medicinas. Así que, bueno, esperamos que hayan disfrutado muchísimo y, sobre todo, que hayamos llenado exactamente los corazones de alegría. ¿Qué te parece la experiencia de cantar aquí en La Bombonera? Pues es maravilloso, Tomás. La verdad que la de Alcaur del público, el teatro que es maravilloso, estamos alucinando. La verdad que una experiencia única y maravillosa. La fisionomía del teatro, ¿verdad? Es espectacular. Ya lo habíamos escuchado, ya lo habíamos escuchado ya de amigos, de artistas que han actuado, que todo el mundo nos dijo que era una gozada, que la acústica era maravillosa y que, bueno, encima el calor del público, la gente aplaudiendo, le ha encantado todo de pie, pues nos vamos encantadísimos. ¿Esto puede ser el principio de una gran historia de relación entre esta comparsa y Huelva? Una gran historia de amor, ¿no? Bueno, ojalá, sabemos que con uno de nuestros autores hay buena relación. La verdad que sí, bueno, nosotros encantados, abrimos el corazón a Huelva, a Huelva entera. La verdad que esperamos que sí, que por supuesto sea el comienzo de una relación de amor muy duradera y muy bonita. Bueno, pues nosotros también tenemos igual abiertos el corazón para vosotros. Muchísimas gracias, Tomás. Un besito fuerte para Huelva. Bueno, pues aquí tenemos las palabras de uno de los componentes, Alfonso Caballero, que también, bueno, pues muy vinculado al sector del turismo de la comarca de Islantilla. Dale la, bueno, ya lo tiene cerca, Tomás. No, no, se nos ha marchado. Ay, le dieron las gracias. Y después con la persona que contacté y me dio muy buena información. Mucho gusto. Pues nada, hagamos ganas de piruleta. No sé si hay que tener la oportunidad de coger alguna. A mí directamente nos tiró el director de la agrupación, Raúl.